Hola, soy el Magallanes y bueno, en esta ocasión tenemos un pequeño review sobre una pastilla que ya tiene integrado el sistema inalámbrico. La neta... Vamos a ver, vamos a ver qué tal sale. Hoy tenemos Omelette. Hola, ¿qué tal? Les habla Dani Cuerdas y como acaba de mencionar mi compadre Oscar López, vamos a hacer la prueba para sonido y funcionamiento del dispositivo que acaba de presentar, que en este caso es la pastilla 2 en 1 de la marca SkySonic, que es una pastilla y sistema inalámbrico al mismo tiempo. Bueno, aquí ya está montada la pastilla. Les digo, vamos a hacer este bajoquinto UV-Guitars porque se recomienda instalar en una boca amplia, en un bajoquinto de boca amplia. A UV-Guitars le mide creo que 10.5 centímetros de diámetro la apertura de la boca y también recomiendo instalarlo en un bajoquinto que de preferencia no tenga esta preparación de pastilla. Este dispositivo solamente usa este módulo como emisor y este otro módulo que vemos aquí se usa como receptor. Entonces, para las pruebas del funcionamiento y del sonido solamente vamos a usar la pastilla, el instrumento y una pequeña interfaz para celular, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer las pruebas tanto de distancia como de sonido. Esta pastilla trae doble sistema de sonido que es mediante un volumen para la bobina que se encuentra aquí arriba y un volumen de micrófono interno que está aquí abajo, ¿ok? Listo, pues vamos a hacer la prueba ya de aquí de distancia. Vamos a conectar esto, se va a cortar ahorita el sonido ambiental y ya se va a escuchar solamente el audio directo del bajo sexto. Entonces, vamos con la prueba. Ahí va a ser unas anotaciones mi compadre en Magallanes para que más o menos chequen ahí lo que es la distancia y todo ese rollo. Entonces, ahí vamos con la prueba. Gracias. 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 Bueno, como pudieron notar, sí tiene largo alcance. O sea, es básicamente un inalámbrico normal. Solamente que algo que noté, y supongo que ustedes también, es que tiene latencia. Si tiene latencia, no sirve como tal. Quiero pensar que la latencia se debe a que se conectó el inalámbrico a una interfaz de celular y en lo que llegaba la señal al celular quizás hacia el punto 02 de latencia. Pero si no es así, entonces, quema el producto porque realmente el inalámbrico debe ser, pues, instantáneo, básicamente. Si alguien más dentro de toda la gente que ve los videos ha calado esta pastilla, por favor, díganos si realmente tiene latencia o si jala el chingadazo. Si jala el chingadazo, la neta, qué producto tan perro. Pero si no, pues, qué triste. Bueno, muchas gracias al compa de Ni Cuerdas que siempre nos anda mandando novedades. Y, pues, saludos, carnal. Ya saben, como siempre, déjenos sus comentarios, son unos chidos. Y si no, también serán bienvenidos. Bye.